Sí, pienso que el cuore, la cualidad como escuadra, y pienso que ya es un trabajo largo que partida a partida demostramos en el campo. Sí, sí, una partida muy difícil. Loro son una escuadra fortísima cuando jugan a casa. Vamos a iniciar desde el inicio a hacer una bella gara. Sí, enfocado, pero ahora sí, siempre pronto, pero ahora falta un poco para capir el infierno que hay en Turquía.